Hambre revolucionario Político de mierda Desde ser trabajadores pasa siempre Que España va bien y una polla chaval Hace cinco años que sufre una crisis brutal En todas partes del mundo si que quieren trabajar El que roba acaba preso incluso en su ciudad natal Si es que hay trabajo no encuentran la situación es atroz En su estómago solo entra agua y un hambre feroz Solo sentado en la acera escucho una voz de no Dijo por supervivencia roba un tesoro El sistema mira donde nos conduce Sube índice de velitos y el cambio no se produce Hip hop no es delincuencia tampoco te induce Te hace pensar porque esto aumenta y no reduce Y entró sin mirar caras pa ocultar la intención Y salió como si nada allí llamase atención Y de camino pa casa fue con esa sensación De que está mal lo que ha hecho pero que bien le salió Y es que puede que no mientan o miten información Información importante pa cambiar la situación Está prohibido juntarse y bailar en la estación Está prohibido correr, prohibido el cañamón Prohibido fumar en bares, escupir en callejón Tu perro caga en la calle has de recoger el mojón Está prohibido y por la calle también cantando a pulmón Si algún cabrón te denuncia tú pagarás el multón Mira el sistema en que nos conviertes Clavos de los bancos de forma permanente Trabajadores pasan a ser delincuentes Hambre revolucionario en nuestro vientre Mira el sistema en que nos conviertes Esclavos de los bancos de forma permanente Trabajadores pasan a ser delincuentes Hambre revolucionario en nuestro vientre Hambre revolucionario Desde ser trabajadores pasan a ser delincuentes Político de mierda, una bala en tu cráneo Nunca piden opinión en cambios a efectuar Si entendéis que es política pues ves a votar Hacen lo que dice la tele y sin rechistar Y se comportan como bobos en vez de pensar Todos como borregos inciteos al consumismo Yo no soy tonto, yo sé bien lo que me digo en la calle Y en la telesociedad en que vivimos Mire donde mire todo lo que he hecho un tiro Con prensa grosa os distraen y entretienen Con noticiarios la sensibilidad quieren Temor al terrorismo es lo que quieren Que españoles piensen es lo que el gobierno teme, créeme Pago alquiler, lucia, agua y la comida ya ves Tuvo que irse a robarlo un día hasta el corte inglés Tal vez debiera pedirle ayuda a su amigo el marqués Pues cuesta honradamente llegar a final de mes Si es que el dinero da el poder de hacer amigos e influyentes Va a poder delinquir sin que te pongan los billetes Policías, jueces, juguetes de delincuentes Ellos no ven nada tras el muro de billetes Hay compañías estafa, estafaos también Calidad de vida da igual a costa de quien Hay quien por dinero hasta su madre vende También hay personas buenas aunque apenas se ven Mira el sistema en que nos conviertes La bote los bancos de forma permanente Trabajadores pasas a ser delincuentes Hambre revolucionario en nuestro vientre Mira el sistema en que nos conviertes La bote los bancos de forma permanente Trabajadores pasas a ser delincuentes Hambre revolucionario en nuestro vientre Hambre revolucionario Desde trabajadores pasan a ser delincuentes Político de mierda, una bala en tu planeo Mira el sistema en que nos conviertes Esclavos de los bancos de forma permanente Trabajadores pasas a ser delincuentes Hambre revolucionario en nuestro vientre Mira el sistema en que nos conviertes Esclavos de los bancos de forma permanente Trabajadores pasas a ser delincuentes Hambre revolucionario en nuestro vientre Político de mierda, una bala en tu planeo Hambre revolucionario Desde trabajadores pasan a ser delincuentes Hambre revolucionario 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 ikade ¡Gracias!